Clasificación de la crisis hipertensiva. Ante un escenario de un paciente con descontrol hipertensivo, debemos determinar si se trata de una urgencia o una emergencia. Ya que la urgencia no va a tener daño a órgano blanco, el manejo va a ser en primer nivel de atención dando tratamiento por vía oral, con descenso progresivo de la presión arterial en las primeras 24 horas y pudiendo dar tratamiento ambulatorio. A diferencia de una emergencia que sí vamos a tener daño a órgano blanco, requiriendo un ingreso hospitalario para dar tratamiento por vía parenteral con el objetivo de reducir de manera inmediata la presión arterial y que la mayoría de las veces vamos a colocar monitorización invasiva.